Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Javito Pinto y yo os traigo un nuevo vídeo, un vídeo que no suelo hacer en mi canal pero al final me he decidido porque me he dado cuenta de que hay mucha gente que no tiene Sony Vegas y que le gustaría tenerlo y bueno en este tutorial os enseñaré como descargar Sony Vegas Pro 11 Full en español gratis y bueno todo ese rollo y lo primero que tenéis que hacer es ir al enlace que tenéis en la descripción que os llevará a una página de Mega desde la cual podréis descargar un archivo RAR que es este que estéis viendo ahora mismo aquí la descarga quizá tarda un poco porque el instalador bueno pesa un poco pero bueno yo supongo que 5 o 10 minutos lo tendréis descargado y bueno una vez tengáis esto lo extraéis y tendréis esta carpeta de aquí con el Keygen y el instalador del Sony Vegas entonces antes de ejecutar el instalador si tenéis antivirus yo recomiendo que lo desactivéis porque a veces algunos antivirus toman el Keygen como virus aunque no es ningún virus es simplemente porque es pirata y bueno lo toman como virus y lo pueden borrar así que bueno desactivarlo si tenéis antivirus y después de la instalación ya lo podéis volver a activar entonces una vez desactivado lo que tenéis que hacer es ejecutar el Vegas como administrador esperamos a que cargue vale una vez cargado seleccionáis el idioma que queráis supongo que será español pero elegís el que queráis la de esa siguiente aquí le voy a instalar la versión actual la de esa siguiente aquí he leído el contrato y todo esto siguiente le damos a instalar acceso directo en el escritorio y mirar que esta sea la ruta donde se instala Sony Vegas que sea disco local C, programs file 86, Sony y Vegas Pro 11 y le damos a instalar una vez ya tenemos instalado el Sony Vegas le damos a finalizar y vemos que se nos ha creado un icono de Sony Vegas en el escritorio a continuación lo que tenéis que hacer es ejecutar como administrador el Keygen le damos a clic derecho ejecutar como administrador y aquí bueno desactiváis el audio del Keygen porque tiene un ruido bastante molesto entonces aquí tenéis que elegir el Sony Vegas Pro 11 pero de 34 bits aunque queráis instalar el de 64 bits tenéis que seleccionar el de 32 bits por varios motivos pero seleccionar el de 32 bits y al final lo tendréis todo bien instalado una vez hecho esto lo que tenéis que hacer es le damos a patch y buscamos la carpeta en la cual está nuestro Sony Vegas le damos a, a ver si lo encuentro, aquí archivos de programa 86 buscamos Sony y dentro de Sony le damos a Vegas Pro 11 le damos a aceptar y automáticamente se nos abrirá otra vez esto entonces ahora lo que tenemos que hacer es de nuevo archivos de programa 86 buscamos de nuevo Sony pero esta vez le damos a Shared Plugins la otra carpeta y le damos a aceptar ahora empezará una descarga y tenemos que esperar a que acabe esta instalación descarga o lo que sea vale una vez acabado saldrá esto le damos a aceptar y sin cerrar el Keygen ejecutamos como administrador el Vegas que se ha instalado en nuestro escritorio ahora nos pedirá un número serial lo que tenemos que hacer es elegir este número de aquí el serial number le damos clic derecho copiar clic derecho pegar le damos a siguiente aquí le damos registrarme desde otro equipo siguiente, siguiente ya que simplemente tendréis que poner el nombre, el apellido, correo electrónico y el país ya que le das a me gustaría al proporcionar esta información de registro, manifiesto bueno, la segunda casilla y le damos a siguiente aquí os da de guardar el registro le dáis a guardar aquí le dáis a siguiente y os pedirá un número más largo que es el último de abajo del todo le dáis clic derecho seleccionar todo y clic derecho copiar o control c lo que sea más fácil para vosotros y aquí le dais a control o sea, le dais a pegar y le dais a finalizar y automáticamente se os abrirá el Sony Vegas totalmente full en español bueno, todo lo tenéis ya no tenéis ni la demo ni nada lo tenéis instalado totalmente el Vegas podéis hacer lo que queráis con él y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que os funcione como veis no es ninguna demo ni nada ya lo tenéis completamente instalado el Sony Vegas ya podéis cerrar el Keygen y si habéis desactivado vuestro antivirus pues ya podéis instalarlo así que nada chicos espero que os haya gustado este tutorial de cómo descargar Sony Vegas Pro 11 espero que os haya funcionado si es así un like siempre ayuda a seguir adelante y si queréis más tutoriales pues suscribiros al canal así que nada chicos como ya digo espero que os haya gustado este vídeo y hasta pronto y hasta pronto chau chau chau